Esa gente que nos está viendo desde los Estados Unidos de Latinoamérica, bendiciones del cielo. Que Dios te llene de una gran luz. Estas semanas han pasado cosas maravillosas. Yo sé que estamos en un nuevo nivel. Hemos visto a Dios glorificarse, estamos viendo milagros. Eso que pasó con la pastora ahorita, que le enderezó la columna vertebral ahí mismo, la puso derecha. Eso es lo que está pasando. Cosas que no entendemos están ocurriendo. Y yo tengo que explicarte el porqué de esa situación. Dios ha prometido bendecir a este pueblo. Esta iglesia está bajo la promesa de una bendición. Y los últimos, no sé, tres meses hemos visto milagros, milagros de sanidad, milagros de bendiciones. Hemos visto llegar gente por esas puertas, esparatado. Y hoy están felices que nunca antes en su vida. Hemos visto a gente que llegó sin esperanza, sin sueños, sin ilusiones. Y hoy están conquistando tierra, llenándose de fe. Hemos visto a gente ser sanada, milagros que no esperábamos. Dios los ha hecho en Calleis la semana antipasada. Una vida con un tumor, no sé, todavía están buscando. El tumor lo tiene el diablo. El tumor lo tiene el diablo. No lo encuentran el tumor y todavía lo siguen buscando. Y no lo busquen, mi hijo. Ya fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo hizo. Alguien dijo amén, mi hijo. Y hemos visto a Dios lograr de una forma tremenda. Entonces yo le pedí a Dios, Señor, yo sé que algo está ocurriendo. Se llama provisión sobrenatural. ¿Alguien lo podría repetir conmigo? Provisión sobrenatural. Sobrenatural. Para que ocurra una provisión sobrenatural, antes tiene que ocurrir un desastre sobrenatural. No hay manera que Dios no te muestre o te muestre su gloria, a menos que pasen una gran prueba. Pero eso es lo que Israel nunca entendió de Dios. Que cuando Dios lo sacó, le dijo, te voy a bendecir. Y le dijo, amén. ¿Para dónde vamos? Para el desierto. Y aunque esto, vamos al desierto. Era que en el desierto Dios le iba a mostrar su gloria. Pero eso es lo que pasó. Que una gran generación, una gran generación, todos los que salieron de Egipto, se murieron en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad. Porque cuando las cosas no le salían bien, se detenían, murmuraban, miraban para atrás y decían, si yo pudiera comerme las sandías que tenía en Egipto. Mas sin embargo, se habían olvidado que en Egipto ellos eran esclavos y les caían a palo, les daban golpes. Y Israel nunca entendió. La generación que llegó a la tierra de las promesas, escuchen bien lo que le voy a decir. Pues la generación que nació en el desierto. Los que nacen en la necesidad, cualquier bendición es agradable. Los que nacen sin tener nada, cualquier mano de Dios es agradecido. Y esa generación logró entrar a la tierra de la bendición. Una tierra que fluye leche y miel. Y de ahí la historia continuó. Yo no voy a alargar eso. Pero de ahí yo quiero llevarlo, no sé cómo haremos esto, en un brinco largo, largo, al peseo. Usted sabe que Puerto Rico tiene las navidades más largas que existen en todo el mundo. Empiezan en agosto al final y terminan en febrero. Es una cosa impresionante. Bueno, algunos de ustedes tienen el arbolito todavía, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen el arbolito, no lo quitan. Pero lo que quiero hablarte de esto es porque voy a llevarte un momentito, si usted me lo permite, por favor, al pesebre, a ese lugar donde estaba María, estaba José y estaba el niño Jesús. A ese lugar maravilloso. Yo no sé si usted entiende lo que voy a decir, yo creo que la mayoría sí, pero si usted no entiende, déme la oportunidad. La Navidad es un espíritu, igual que cualquier espíritu. Los espíritus son buenos o puede haber espíritus malos. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando entra en un lugar, cómo está la atmósfera. Porque la atmósfera puede bendecirte o puede maldecirte. Si usted junta con gente mala, sales malo, ¿sabes? Si usted te junta con mal hablado, sales con mal hablado. Pero si usted junta con guerreros del reino de los cielos, sale alabando, bendiciendo y adorando a Dios en cualquier circunstancia, ¿con quién usted está rodeando? La cuestión es que María, usted conoce la historia, María estaba en el pesebre, Dios decidió que así fuera, Jesús escoge el lugar más pobre para nacer, para que desde el día uno que su existencia estuviera sobre la tierra, diera un testimonio. La felicidad no consiste en tener mucho, mucho, sino en tener un rinconcito de amor y de bendición. No quiere decir que Dios te va a dejar ahí, pero ese fue el principio, ¿verdad? Y esa es la Navidad, la Navidad comenzó ahí. Visualice un momentito, bien lindo el pesebre. Ay, usted lo ve tan lindo, tan bello. Y ve la vaca, ve los gallos, ve el lechón, vea todo eso. Ay, qué lindo. Pero cuando vamos a la realidad, si usted ha ido alguna vez cerca de un pesebre, usted sabe que se os huele a infierno. Los animales tienen un olor natural, bien difícil, aparte, tienden a hacer el excremento donde quieran, los animales no van al inodoro, ellos van donde quieran, y usted siente el mal olor, y allí está bajo Jesús. Y en aquel lugar estaba María pasando necesidad. ¿Por qué usted sabe que estaban pasando necesidad? Por lo primero, porque estaban en un pesebre, ellos no podían. En aquel momento, ¿cuál era la profesión de José? ¿Cuál era? Carpintero. José no era ingeniero, abogado, él no era un perito. José era un carpintero que en aquel tiempo no ganaba mucho. Pero peor aún, no había trabajo. No había trabajo. O sea, él estaba con su esposa recién parida, con su bebé lactando, y él allí diciendo, ¿qué vamos a hacer, señor? ¿Qué va a pasar mañana? No tengo trabajo, no tengo bendición, no tengo nada. ¿Cuántas mamás, bella, preciosa, amamantaron a sus hijos aquí? Usted sabe que cuando usted amamanta a sus hijos, el nene se alimenta. Pero si tú no comes, te cocotes, te cae María. Porque el niño está absorbiendo todos tus nutrientes, ¿te entiendes? Por eso tú tienes que comer bien, para poder amamantar bien a tu niño. Y si no da mucha leche, leche del chatán. Eso es bueno, usted va a ver que eso, mira, hasta café por leche, salvia. Es una bendición tremenda. Lo que hoy es importante que usted entienda es el concepto. Si usted entra conmigo, permítame entrar, ¿me va a ayudar? A ver, amén. Permítame entrar y vamos a meterlo en el pesebre. Maestro, ayúdeme. Y cante conmigo. Pastores a Belén, vamos con alegría. Él me encanta la palabra. Que ha nacido ya. Es que yo no te oigo a ti. El hijo de María. ¿Dónde fue que él nació? Allí. ¿Dónde vas? Aquí. Nos espera Jesús. Díganlo conmigo. Allí. Allí. Nos espera. Esta parte da como ángel, pero es rica, porque es el de... Llevemos pues turrones. Qué rico el turrón, hermano. Para ofrecer al niño en mano. Díganlo otra vez. Llevemos pues turrones. El turrón español es más rico. Y el de Alicante, del suyo. Para ofrecer al niño en mano. Ya sincero conmigo, ¿no le dio humor a la pina? Sí. ¿Cómo siente la Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué es por cantar una canción, sentimos la Navidad? Porque la Navidad es un espíritu. Y ese espíritu se mete en el corazón. Y usted diga, ¿por qué usted está hablando de eso, pastor? ¿Va a predicar de la Navidad hoy? No, señor. Permítame llevarlo a este lugar, por favor. Y vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 2. Yo lo voy a leer del verso 1 al 6. Después del 10 al 11. Usted lo va cambiando según yo lo lea. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos malos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hoy venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó juntamente con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, oye, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El verso 10 dice, que cuando los magos vieron la estrella, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, escuche bien ahora, y al entrar en la casa vieron al niño con su mamá María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mía. Por favor, Iglesia linda, levante su mano derecha y diga conmigo, Señor Jesús, necesito que hoy reveles a mi corazón lo que es una provisión sobrenatural. Yo creo que me vas a hablar y sellarás en mi corazón esta palabra. Si usted lo cree, denle un aplauso lindo a papá, porque hoy vamos a ver provisión, hoy va a ver provisión, hoy va a ver provisión. Hambre, necesidad, no había mucha esperanza, no había trabajo, era lo que estaba viviendo esa mujer, ese hombre y su bebé. Yo no sé cuántos hoy llegaron a mi iglesia en medio de una necesidad, escúcheme bien, las necesidades no siempre tienen nada que ver con lo económico, a veces hay necesidades espirituales, a veces hay necesidades por problemas con los hijos, a veces hay necesidades porque uno está en medio de batalla con su cuerpo, en enfermedades, circunstancias, y a veces necesitamos económicamente una gran bendición del cielo para salir del problema que estamos viviendo. Yo quiero ser enfático en lo que voy a hablar antes, hermano, y permítame darme estos dos minutos si usted me lo concede. Uno de los errores que yo creo más grande y son muchos años sirviendo a Dios, 30 años de pastorado, 55 años sirviendo a mi Dios, 1, 56 años. Yo creo que uno de los errores más grandes donde la iglesia de Cristo en el último tiempo se desvió era no solo pensar en dinero. Se habló de dinero, 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 dinero. Usted va a Estados Unidos hoy en día y es bien difícil, hermano. Toda la iglesia es dinero, dinero, te vas a ser multimillonario, te vas a ser rico, te vas a ser rico, te vas a ser rico. Yo quiero ser claro, el Dios que yo le sirvo es un Dios de prosperidad, hermano. Y es un Dios que nos ayuda, nos levanta, nos bendice. Pero aún en estos días yo tengo grabado en mi teléfono a la pastora Joyce Mayer, ¿alguien ha oído de Joyce Mayer? Es una de las mejores exponentes del Evangelio en el mundo entero. Y confesaba a ella con su boca y decía, yo me arrepiento de haberle dado tanto énfasis al Evangelio del dinero y de la prosperidad. Porque el problema, por favor entiéndame, el problema no es dinero, usted no puede ir a Washington y pagar con un Dios que bendiga. Usted tiene que pagar con dinero. Usted necesita dinero, usted necesita comprar cosas, usted necesita prosperar. ¿Cuántos aquí necesitan prosperar? Hay gente a veces medio hipócrita en la iglesia, no, yo, no, yo vivo pobre. Ah, pues, a los que piensen así, al final del culto me voy a parar de entrada y voy a orar por ti y mi oración será esta, Señor, que cada día sea más pobre, que cada día te más embaradao, que el diablo agaje se lo tire contra el piso y que se vaya, ya que en nombre de Jesús yo me voy feliz, tú vete con tu pobreza, yo me voy con mi Dios, gloria a Dios. No podemos ser hipócritas. El pueblo de Dios necesita prosperar. El problema no es prosperar, es que si tú haces al dinero tu Dios tiene un problema, porque el enemigo de esta vida no es el dinero, el enemigo es que tu dinero sea tu Dios. La raíz de todo mal es el amor, diga conmigo, amor, el amor al dinero a lo que traes de todo mal. Y es ahí donde tú tienes que entonces abrir tus ojos y ver en dónde está tu relación. Yo he tenido hermano en la iglesia que me he encontrado mes y medio, dos meses de no haberme en la iglesia. Hay pastores que abrir un negocio, estoy envuelto, no puedo ir. Oiganme, no me digas eso a mí, vaya y dígaselo a Dios. Que tú dejaste a Dios porque tenías envuelto un negocio que te consumías 16 horas al día. Entonces, ya Dios dejó de ser tu Dios, tu Dios es tu negocio. Son dos cosas diferentes. Así que habiendo hablado de eso, quiero ser claro y enfático porque hoy Dios te va a hablar de provisión sobrenatural. Yo conozco a ese Dios y ese Dios es el que hoy te vengo a predicar. Tú te imaginas María, José, quizás pensando Dios mío, ¿dónde es? No tengo leche, no tengo pan, ¿qué habrá mañana? No tengo trabajo y de momento. ¿Quién es? Aquí llegamos los malos y te traemos provisión como para tres años. Aleluya. Dinero, unción y oración. Aleluya. Te traigo bendición del cielo. Diga conmigo provisión sobrenatural. Provisión sobrenatural. Advertencia. La próxima predica que sigue adelante es solo para personas que tienen fe. Gloria a Dios. Los que tienen fe prepárense porque Dios va a abrir desde los cielos provisión sobrenatural. ¿Usted está listo para recibir lo que yo quiero hablarle? Yo no sé cuál es tu necesidad hoy pero yo sé quién te va a proveer para que esa necesidad se termine. ¿Alguien dijo amén? Voy a serle sincero y me están viendo yo sé que me están viendo demasiadas inglesias en mi país han creído que Dios no puede suplir a su pueblo. Demasiados hermanos en la iglesia chintados ahí derrotados cada vez va a estar peor que angustia nada va a pasar lo que tengo son problemas. Fíjense lo que le voy a decir esos mismos hermanos cristianos saben que el Dios del infierno llamado Satanás le suple a los líderes del punto de droga le suple o no le suple fíjate le suple le suple a los traficantes le suple a los que matan tienen dinero tienen el mejor Porsche tienen el mejor carro tienen la mejor casa tienen todo pero el pueblo de Dios no cree que Dios le puede suplir ¿cuántos aquí son papás hoy? ¿cuántos son papás aquí hoy? ¿saben lo que dice la Biblia? papás oye bien lo que te dice la palabra de Dios tú tienes que ser proveedor para tu casa haya que hacer lo que haya que hacer cuando en mi ministerio yo comenzaba hermano no había dinero no había ofrenda y ¿saben lo que cogió tu pastor? un machete eléctrico no había machete era un machete yo vivía en Cidra y me tropeé por esa montaña hermano iba casa por casa con mi machete a tumbar yo no sé si usted ha visto los campos de Cidra que es en unos burgos así de grandes de hierba que tú le metes el machete y eso da pataca yo meto el machete y la pataca cuando yo predicaba yo hacía así todo el tiempo la gente decía te amo este pastor este mío está ungido y era la mano que se iba sola pero yo tenía hijos que alimentar y yo no podía aquí quedarme así sentadito mirando que Dios me mande del cielo no señor yo dije aquí me quemo las pestañas aquí comienzo a buscar tu gloria aquí comienzo a buscar tu bendición y tú me vas a dar fuerza y de verdad que me aparataba pero Dios siempre suple mi papá suple ahora yo te quiero hacer una duda si Dios dijo escuche bien lo que Dios dijo el que no trabaja que no qué que no coma o estaría el enmayado le almalaba a Dios el que no trabaja dijo Dios que no coma y digo el padre el hombre tiene que ser suplido y la mujer también porque lo hago hoy en día es igual todo pero el hombre le dijo en aquel tiempo tiene que ser suplidor de la casa si no es peor que un impío le dijo ahora si Dios dijo eso no lo va a aplicar para él es Dios tu papá si o no es Dios tu papá si o no te tiene que bendecir tu papá si o no tú crees que Dios te va a multiplicar bendición si o no no Dios te va a bendecir iglesia pero usted tiene que entrar en una relación directa con Dios cuál es el problema que para una provisión sobrenatural te lo digo Edita va a venir una escasez sobrenatural Señor Dios puso que aquel pueblo se fuera al desierto ellos dijeron pues si ya tú nos vas a llevar a la tierra a las promesas porque tú no nos llevas directo con un jet y llegamos porque yo tengo que ir por un desierto porque ahí conocerás mi nombre es en el desierto es la necesidad que tú conoces a Jehová Jiré ¿quién es Jehová Jiré? tu suplidor es en el desierto que tú vas a conocer el Dios que hace milagros de lo imposible pastor ¿y por qué yo no veo ningún milagro? because you don't have faith gente americana porque tú no tienes fe y si tú no tienes fe no puedes pero yo te voy a dar me va a permitir cinco minutos ¿me permite cinco minutos? claro le voy a dar varios testimonios algunos de ustedes los conocen otros no los conocen y si los conocen lo dicen dos veces cuando yo vine a servir al Señor usted conoce la historia era un joven rico bendecido era un joven lleno de milagros bendiciones servía a Dios desde mi niñez Dios me había dado Carlos mejor el Carlos casa tenía finca tenía negocio era maestro por la mañana un lugar tocaba por la noche también me ganaba siete, ocho mil dólares mensuales en aquel no voy a decirte el año en aquel año de por allá y era una bendición y yo andaba siempre con dinero un día Dios me dijo véndelo todo se lo das a los pobres y ven y sígueme yo dije que bonito usted sabe la historia no voy a dargarme en eso pero yo dije ven Señor aquí vamos vamos a servir a Dios allá Dios nos manda una cínsola por allá en Sidra en Sidra no había no podíamos pagar la renta de una casa no podíamos y tuvimos que meternos en la iglesia eso suena lindo pero la iglesia era una barra abandonada llena de ratas podrido por todos lados hermano con una tubería que salían las aguas era por los lados y allí Dios nos mandó ubícate ahí donde mismo era por la noche en la iglesia la mitad entonces a nuestra casita estoy hablándoles de un predio más o menos completo entre iglesia y casa de aquí más o menos allí nos mandó el Señor y allí yo me acuerdo que el primer culto yo siempre se lo he dicho el primer culto vivieron tres personas cuando termina el culto el tesorero que había en la iglesia me dice mire lo que hoy entró en ofrenda para que puedan comer algo 35 centavos así que yo tenía tres hijos enmayados muriéndose de hambre después de haber sido rico después de haber sido rico y bendecido tenía a mis hijos muriéndose de hambre yo me tiré de rodillas y le dije Dios tú vas a tener que hacer algo porque el que invita paga y tú me invitaste a esta vida y tú me llamaste a esta vida así que yo voy a caminar por fe voy a andar en la fe y voy a creer que tú eres mi Dios y comenzaron a ocurrir provisiones sobrenaturales yo hoy voy a contarte algunas de ellas algunas que fueron maravillosas yo no sé cuándo han vivido o han estado aquí en Sidra si usted va a Sidra en navidad más o menos como eso de las 12 en la noche está en 54 57 58 hay días que sube a 63 hay días que puede bajar hasta 49 yo cogí 49 en sí y nosotros lo que teníamos era una una sábana de esas que te dan en los hospitales en los hospitales y tú lo que siento un frío que se te mete y yo le decía a Dios no puede ser mi hijo se está muriendo de frío yo me estoy muriendo de frío tú tienes que hacer algo y el señor me dijo al otro día va a ir a comprar unas colchas recuerdo que me metí en cabo aún tengo luz más clara porque lo recordé esta mañana en el plazacentro que se llamaba aquello yo no sé cómo se llama yo sé que yo fui me metí en una tienda y cuando voy a una tienda había un paquete de esos que son las cochas esas bien grandes usted sabe que viene un montón que viene la cocha el edredón el supermerzón el de todos los dones y ahí acaban todo eso adentro y yo decía Dios Señor del Cielo es una bendición pero decía 89 95 y yo tenía 35 dólares en mi bolsillo y yo dije Dios de los cielos Señor el perro va aquí va el perro no ha arrepentido y voy para allá y le digo a la doñita que está haciendo va a hacer el escáner en mi televisión 59 95 la señora dice discúlpeme Señor no puede ser yo dije fíjate no puede ser es cierto me dice no, no, no es que mire el letrero el letrero dice 89 de 95 y aquí está marcando 59 de 95 yo tenía 35 ella dice voy a llamar voy a llamar a la gerente y yo dije ya ama ya ama ya ama el gerente viene caballero hermano por favor discúlpenos ha habido un error cuando marcamos hubo un error usted me va a permitir es que ella es nueva es nueva voy a marcar yo shhh 29 95 yo lo mire y le dije a los ojos si vuelves si vuelves a marcar me la vas a tener que regalar porque el Dios mío me está proveyendo sobrenaturalmente alguien puede alabar a Dios en esta casa para conocer a un Dios que te puede dar miles antes tienes que conocer a un Dios que te da una sábado ajá yo no sé a quién yo le estoy hablando ahora lo que pasa es que tú quieres que se te arreglen todos los problemas económicos y no has sido fiel en las cositas pequeñas ajá se puede seguir alabando te voy a seguir contando el próximo me invitan a predicar en una iglesia yo he llevado como tres meses en la iglesia y yo le pedí a Dios Señor ayúdenme a los ujieres voy a pedirle a las niñas que están dando vueltas y vueltas y vueltas me las interese porque no pueden estar dando vueltas en la iglesia por favor gracias les amo bella amén seguimos adelante estaba yo y me invitan a predicar a una iglesia y yo dije bueno Dios de los cielos voy a predicar así que yo sé que Dios me va a bendecir yo tenía tres pesos en la cartera hermano los hijos míos me comían hasta los dedos y yo me los llevo a tu mamá yo andaba en una guagua pues la cruzó no es cuando bajó del arca aquella cuando era como del 60 pero no era que fuera el problema eso era yo no sé si alguna donde se contó en aquella guagua que eran las vacas aquellas que eran bien las hermano tú entraba el empleaje de campo al frente en la atrás a ver que hay calle estaba la de hermano entonces en aquel tiempo en aquel tiempo yo me gastaba 55 dólares en llenar el tanque eso era como 120 porque yo hablando muchos años atrás nos montamos la gasolina estaba ahí en la jaya pero era en campo también pues vamos vamos y yo cuando llego a la iglesia padre que el pastor me bendiga padre que el pastor me bendiga yo predijo cayó la gloria y yo viene el pastor y yo dije dios gracias el pastor me pone la mano y me dice que dios te bendiga hijo que dios te bendiga amén y se fue me di a dios no me entendiste no era que me bendijera era que me diera dinero que no tengo no te di hombre yo ni yo me monto en mi guapo y yo digo dios alguna vez alguien aquí en campo pasó por donde trotaban el café el café alguien pasó por donde yo nunca he ido por donde que había café se acuerdan que uno pasaba y un café ya al polo ni de café ¿cuál? ese mismo no te entiendo pero ese mismo crema 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 tu tomate café así ¿verdad? café crema pues al frente de café crema había una gasolinera hermano y yo dije bueno con tres pesos me imagino que llegará quizá a un cuarto del cuarto del primer cuarto así que voy acomodo oye podía coger tu bomba acomodo la guapo aquella voy a la casetita y había un señor con una cara le digo voy a echarle las ocho me vaya la pongo las doce de la noche cojo yo la manga levanto mis dos metros pego aquello a salir gasolina gasolina y de momento algo me dice mira para atrás y cuando mira para atrás iba tres chavos cuatro chavos y yo sabía que el tanque se estaba llenando yo había metido ya como setenta dólares cinco chavos oye y el diablo me dijo quédate calladito yo dije mire diablo asqueroso vete para allá que te reprendo voy a donde el hombre bien amable y le digo a aquel hombre oye mira la bomba está dañada la bomba está dañada porque yo le estoy echando gasolina y el tipo me ha salido de esta manera que estaba ya ni que estaba ya esa bomba está buena ay y sigue echándole voy otra vez chequeo la manga empieza la gasolina se dice ya yo había tirado el tanque completo hermano casi sesenta dólares en total cuando miro para atrás treinta y siete centavos y que me dijo el diablo shhh vete mira diablo asqueroso puerco yo no voy a hacer eso estoy engañando este hombre cuerpo allá y le digo mire señor la bomba está mala porque yo he echado en mi guagua cincuenta y cinco sesenta dólares para llenar el tanque lo acabo de llenar completo y el tipo me ha salido atrás para adelante yo no le dije a usted que la bomba está buena yo le dije está buena se lo dije le dije tú me permitiría ir a Sidra a traer el otro cajo mío porque cuando Dios va a bendecir sobre la vida en 20 viene bendición del ciego Dios fue capaz de sufrirme para para llenar un tanque del cincuenta y cinco usted está viendo este edificio hermoso este edificio no era este edificio no existía esto no existía aquello no existía aquello no existía lo único que existía era ese pedacito de ahí esto era un lugar donde guardaban camiones todo eso estaba lleno de excremento de palomas yo llego un día y Dios me dice este es el lugar que vas a comprar en Carolina yo digo wow señor como va a hacer eso y digo pero nosotros no tenemos un vellón pero ya ya no estaba pidiendo un edredón yo no estaba pidiendo un edredón ni tampoco gasolina le estaba pidiendo a Dios un templo una casa suya y dije Dios este ejercicio recuerdo como si fuera hoy hermano que Dios me dice bueno muévete ve al banco popular es tu banco cuando voy al banco popular en Caguá me encuentro con Adina Adina era una miembro de la iglesia Fuente Agua Viva una mujer de Dios bella preciosa me dice oh bendecida que se vaya a ser yo bendecida y 40 veces me ha dado cuenta ay bendecida y estábamos contentos y de momento yo le digo mira Adina yo vengo aquí porque me están ofreciendo el precio real era 350 mil dólares me pidieron por las la cuenta todo esto aquí y el sitio para estar yo le llevo a ellos mi finanza mi estado financiero y cuando Adina lo ve me hace yo le digo pero Adina pastor usted es un hombre de fe pero esto no se puede yo le dije Adina tú eres de fe te voy a ver no me tiene con esa yo no me voy a meter no me voy a meter pero tiene fe no hay problema pero tienen que tasarle la propiedad si la propiedad valiera por lo menos el doble quizás le puedan dar el prestado yo le dije Dios cuando venga el tazador y me dé el excremento y vea que esto está abandonado no va a pasar nada pero nada me llamó un tipo voy para allá ven llego el vino en un jeep blanco jamás lo olvidaré en el espejo para mirar para atrás de la guía cinco mazor caguinando y le dije este niño tiene mazor tiene tanta hambre que se la tiene que estar comiendo así cuando el tipo baja del jeep hace así tú sabes que los que son salteros tienen un indio o aquel tenía una trigo tiene un indio tiene un indio tiene un indio tiene un indio yo dije 40 collares por acá 40 collares por acá se viene y se acerca a mi cuando me ve me hace y me dice usted es usted yo le dije yo soy yo soy ese usted el pastor Ricky y le dije yes y me dice mi mamá es cristiana yo no yo no no me di cuenta yo no me dijo yo soy chuno va a estar hasta cumplea tú para acá dice este tipo habla africano yo lo único que sea africano he dado un beso es lo único que me ha dado así que almorzela aquí ahorita y después aquí está y qué pasó le dije mi mamá es una enferma del corazón mi mamá ha estado en hospital mi mamá tiene una arritmia mi mamá tiene un problema terrible y una noche ella viendo su programa de televisión usted dijo yo dije chávez que habré dicho usted dijo que pusiera unas manos sobre el televisor y mi mamá con esa fe tan linda puso las manos sobre el televisor y yo dije ahora ahora sí que eso fue que no sé y me dice ¿sabe qué? mi mamá se sanó Cristo la sanó Cristo la sanó yo no sé cómo fue no sé qué ocurrió pero Dios lo hizo me mira y me dice ¿qué tú necesitas? yo le digo pues mira si tú pudieras darte una miradita por esto tómate la foto que tú quieras pero necesito que te hace bien esto me dice ¿cuánto te están vendiendo? yo le dije ¿cuánto? ¿cuánto? 350 nene ándame tranquilo se fue se fue con las mazorcas se fue con el chumas dos días después me llamó no no una semana después me llamó Adina y Adina me dice pastor venga que tenemos noticias y Adina me dice pastor un milagro ocurrido ¿qué pasó Adina? no sé el tazador ha puesto que eso vale 700 mil dólares o sea que no solo le vamos a dar el préstamo le vamos a dar para que construya le vamos a dar para que levante le vamos a dar para que Dios le bendiga y yo le dije a Adina la fuente está viva de verdad ahora ya no era 55 dólares para el edredón que no tenía ahora no era la gasolina ahora eran 700 mil dólares y Dios hizo provisión son de momento me encuentro con un préstamo de 2 millones de dólares todavía recuerdo el día que estábamos construyendo la vela las tres iglesias y voy al Banco Popular pedí 2 millones de dólares y aquella gente cuando yo entré me buscaron dos milagros quiero una donita y yo dije si fíjate de Cristo y Cristo yo dando mejille para que ustedes vean como son las cosas y siguen de hecho pagaban los hermanos 21 mil 127 dólares con 32 centavos mensuales y Dios suplía no hacía cuatro años yo no tenía para beberme un café y ahora pagaba 21 mil y pico de dólares mensuales al Banco Popular pero al terminar el primer año nos llegaron y de momento llegaron los intereses yo le había pagado a Billy Carrion con 179 mil 820 y pico de dólares en interés y yo dije hasta aquí llegaste papá conmigo no te hace rico me acuerdo que fui entonces a Ohio a un concierto y una música y había un congreso el congreso era del pastor Ross Party no sé si has oído de Ross Party en aquel concierto estaba allí de momento cantando unos coros pero al otro día había una convención de pastores y yo fui allí me metí allí y el man cayó la gloria de Dios y el pastor se levanta así feliz feliz y dice esta noche tengo que recoger 7 millones de dólares yo casi me caigo para atrás y digo el tipo de loco digo había como 5 mil personas no puede ser posible 7 millones de dólares este tipo tiene que estar mal debe estar usando cannabis ahora lo tiene y de momento al lado mío había una señora americana con una falta de esas largas me pasa por el lado me josa y van abajo y le dice al pastor aquí está la primera ofrenda 250 mil dólares yo dije ya me joso ya me joso viene otro y se levanta otro porque así es 500 mil dólares y de momento Dios me dice ahora te toca a ti yo dije así así que vos yo no tengo 800 pesos en el banco es que tú estás hablando tú te crees voy a pasar la vergüenza esa a ti que aquel dijo un millón aquel dijo dos millones aquel dijo tres millones y yo llevo allí 500 pesos me van a dar una pata me digo vas a ir coge la chequera ¿cuánto te queda? 791 y yo le digo hago el cheque completo hago el cheque completo no puedo darse ¿cuánto te pasa? no yo hice el cheque completo allí fue el pejo agatetivo con jambos tras patas había una fila de gente 800 el otro 800 mil dólares el otro no yo voy adquiriendo mil y yo con mi cheque de 790 dólares y cuando le voy a dar un pastor me mira y me dice este es un pastor el pastor ropa le mide como 6,5 yo lo único que miraba en el ombligo en el ombligo y me dice si mira no les diaprime y me dice ¿sabe qué? a mí me dice Dios mire lo que me dijo a mí en inglés porque yo estaba entendiendo los dos había dos lenguas me dice a mí me dice Dios que Él va a suplir tu necesidad y que Él te va a saltar la deuda ay papá ay papá ay papá y Dios dijo ahora me toca decir y cuando te voy a darle el cheque que Él te hace así me pone la mano nada me supe nada me supe caí en el suelo cuando yo abro los ojos ya la iglesia estaba vacía yo no sé lo que pasó yo le dije Dios ¿qué es esto? me levanto me voy para mi casa cuando vengo bajando por el avión veo a mi hijilita tan linda y la de coche yo dije Dios tú me diste una promesa yo tengo una deuda de dos millones de dólares y este año tú me la salvas llegando esa semana un hermano viene el primer hermano mira que iglesia nunca había habido ofrenda más grande de 300 400 dólares y viene un hermano y dice ¡ah! conseguí un contrato con el Banco Popular y dice ¡es mi banco! conseguí un contrato con el Banco Popular de hacerle todos los counters todos nuevos y me contrataron por un millón de dólares aquí está mi viejo ¡100 mil dólares! ¿cuál es? ¡100 mil dólares! ¡amén! ¡100 mil dólares! dos semanas después voy a calle y en calle que estábamos construyendo entra una hermanita la hermana más pobre de la congregación y me dice antes de empezar el culto ¡pastor! aquí le tengo una ofrendita yo le dije Dios y hermana ¿qué ha de ser con ella? que usted está pasando muchas claves ¡pastor! ¡cójala! ¡cójala! y yo pues está bien hermana yo la voy a echar la obra en la caja me arrodillo antes de la predicación y el Señor me dice ¡ábrela! y el Señor no la voy a abrir que la gente se va a dar cuenta eso no se hace ¡ábrela! antes de que te la lleven en contabilidad yo la abrí había un cheque ¡65 mil dólares! cuando yo fui a un teleman ¿qué es esto? ¿te has jugado un vaso? ¿qué fue lo que usted hizo? ¡amá! ¡cómo no! ¿usted se acuerda aquel esposo mío que era muy sinvergüenza malo aquel esposo que era terrible se murió luego te hacieron se murió Dios es bueno me dijo Dios es bueno me dijo Dios es bueno es otro aquí que quizás no, 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 no no, no, no no va a hacer eso Dios es bueno me dijo y me dieron un seguro y ahí está el diezmo ¡650 mil dólares! le entregó y en menos de un año este concilio saltó dos millones de dólares de entrada sin ningún problema Dios suplió de forma sobrenatural ¿pero con qué empezó? con una asada el problema tuyo es que cuando Dios comienza a suplirte en los pocos tú te desesperas y te angustias y entras en crisis y dices ¿dónde están los melones de Egipto? tú tienes que aprender y eso es lo que yo vengo a enseñarte hoy hermano Dios es un Dios de provisión gloriosa ¿a quién le puede decir amén? y usted sabe que Dios está dispuesto a proveer si tú estás dispuesto a creer la provisión del cielo oígalo bien la provisión viene del cielo diga eso conmigo la provisión viene del cielo pero yo te voy a enseñar algo ahora ¿usted se acuerda de Eliseo? ¿alguien se acuerda de Eliseo? Eliseo era un profeta que un día llegó a una casa una viuda la viuda tenía dos hijos y tenía deuda ¿cuándo tienen deuda? aquí nadie le manda los malos también ¿entendía? tenía la deuda y allí estaba en el lío y la viuda le dice se van a llevar a mis dos nenes de esclavo ayúdeme y el profeta la miró y le dijo búscate vasija vacija búscate todas las que tengan en tu casa y la doña empezó a buscar empezó a buscar encontró como 25, 26 y de momento le dice a los nenes vayanse al vecino y píran al vecino y fueron al vecino y de momento tenían como 50 vasijas y el profeta la miró a los ojos y le dijo desde hoy desde hoy voy a proveer para que en tu casa no falte nada yo no sé que yo la estoy hablando hoy pero vas a tener que agarrar una fe sobra natural así que yo quiero darte un principio bíblico dílete al lado esto es un principio bíblico la provisión viene del cielo díganlo conmigo la provisión viene del cielo pero la cantidad de lo que Dios te va a mandar lo determina tu fe si tienes fe serás bendecido si tienes fe Dios pagará la deuda si tienes fe Dios sanará la herida diga conmigo si tienes fe Mateo 19.29 lea lo que me voy rápido Mateo 19.29 dice así y cualquiera que te haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirás cien veces más ¿cuánto? ¿cuánto? a ti te falta mucha bendición de recibir a ti te falta mucha bendición de recibir a ti te falta mucha bendición y lo que está diciendo hoy vengo con una provisión sobrenatural lo que va a pasar tú no te lo vas a poder imaginar tú has pensado en cosas negativas yo tengo para ti bendiciones ¿alguien dijo amén? ¿alguien dijo amén? rapidito la prosperidad no siempre es dinero porque Abraham tenía dinero pero no tenía hijo y él le dijo a Dios prospera mi Jehová y Dios le dio a su hijo es verdad que la Biblia dice que Abraham es nuestro padre nosotros somos padres padres de la fe nosotros somos hijos de la fe cuando somos hijos de la fe o sea que si él es tu papá tu ADN tiene fe estoy hablando de cualquiera que me esté entendiendo aquí ahora tu ADN tiene fe a mí no me importa lo que te haya hecho el diablo no me importa lo que te haya robado el diablo no me importa el contrato que se te perdió no me importa lo que el diablo te robó tu ADN tiene fe y a través de la fe tú vas a recibir bendiciones me deja terminar iglesia me deja terminar voy a terminar hay cuatro milagros de provisión sobrenatural en la Biblia pero para los cuatro Dios necesitó una persona voy a repetir eso hay cuatro milagros de provisión sobrenatural pero para los cuatro Dios necesitó una persona para a través de ella derramar bendición sobre los demás necesito que él no podía hacer solo si o no pero no quiso él quiso ver quién era el que estaba dispuesto este es el primer milagro Juan capítulo 2 versos 3 al 6 usted lo ha oído dice así y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os dijere estaban allí seis finajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros de Jesús en la pantalla ese último verso usted conoce la historia a Jesús lo invitaron a un pari ¿ustedes pueden ir a un pari? claro claro puede ser un pari y Jesús fue y se sentó en la mesa y de momento el maestro le dice se acabó el vino se acabó el vino hay que hacer algo la mamá de Jesús estaba pendiente y parece que la boda era de la amiga de ella de la amiga de la amiga de la sobrina de la amiga de ella y viene donde Jesús le dijo mira se acabó el vino ¿qué le dijo Jesús? oye mamá déjame que ir no es mi hora yo no puedo hacer eso ni de alguna hora y la mamá ¿cuántas mamá hay aquí linda bella preciosa? ¿cuántas saben de ustedes que ustedes tienen total la autoridad sobre sus hijos? amén total y la mamá linda le dijo hagan lo que él diga porque él sabe que si no me hace caso hoy no hay fricacia de pollo en casa la mamá tiene autoridad y le dijo hagan lo que él diga Jesús dijo ay esta mami también dice búsqueme algo y él dijo ¿qué hay? vamos a mirar y estaban allí seis que ¿de qué? ¿para qué? para agua pero ahora lea con calma lo que dice después conforme al rito de la purificación de los judíos esas tinas no las podía tocar nadie nadie los judíos son gente de ritos ¿cuántos de ustedes fueron católicos apostólicos romanos ¿cuándo fueron? ¿tienen cara católico apostólico? díganlo así yo también lo fui ¿usted no se acuerda cuando usted estaba en la iglesia? ¿qué había en la entrada de la iglesia que tú me dí el dedito y hacía así? el agua bendita ¿usted podía beberse esa agua? dice la baby usted podía llevarse esa agua para su casa usted podía usted no podía usted tenía esa agua bendita te la podía poner orar pero tú no podías tocar eso la primera cosa que obstaculiza el milagro en tu vida de provisión sobrenatural son los ritos y costumbres voy a hablarte con claridad hermano porque necesito que me entiendas Dios va a hacer cosas sobrenaturales Dios no te va a llevar el que le habla ha muerto mil veces en esto porque yo estudié finanza y contabilidad y a mí la finanza me dice que con la contabilidad y los números yo puedo hacer esto y cuando yo llegué a Cristo encontré que los números 2 más 2 ya no era 4 porque con 3 dólares llenaba un tanque de 60 a la alma mía que va con 35 dólares compraba un edredón balandón y todo lo que había adentro y que batalía 98 que con un terreno de 350 mil me daba un préstamo de 700 mil y que en un año Dios podía saldar 2 millones de dólares porque él moría la gloria de Dios yo no sé si tú me estás entendiendo hoy pero vas a tener que cumplir todo lo que se acostumbra romper quitarlo no va a ser como tú lo has hecho hasta el día de hoy van a surgir cosas que tú no esperas esta semana alguien va a recibir una bendición y esa bendición es directa para ti es la oportunidad de tu negocio es la oportunidad de tu contrato es la oportunidad que va a abrir la puerta esta semana va a ser para ti pero tienes que tener una fe sobrenatural aleluya ¿cuántos se acuerdan de Gedeon? ¿se acuerdan de Gedeon? ¿se acuerdan que tenía 30 y pico de mil soldados? ¿cuántos se acuerdan de esos? iban a pelear contra más de 200 mil soldados y Dios le dijo dile a los que se van a casar a los que tengan miedo que se vayan para su casa y se fueron 20 mil ese día 22 mil le quedaron 10 mil y después Dios dijo no, no, eso es mucha gente dile y llévalo cuando estén bebiendo los que no beban sácalo para afuera y se fueron le quedaron 300 ¿cuándo le quedaron? 300 para pelear contra 250 mil 300 y Dios le dice te voy a dar una táctica de guerra mire que táctica coge una velita la prende con aceite abajo ve con los caballos y empieza a gritar ¡por Gedeon! ¡y por Dios! a pelear contra 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 200 mil esa es la táctica que no me va a dar de guerra Dios sabe porque cuando yo voy a hacer un milagro no lo hago lo voy a hacer de manera impresionante voy a hacer algo grande ¿alguien se acuerda de Josué? ¿se acuerda de Josué? que Dios le dijo toma la tierra de tu bendición ahora y cuando él tiene que encuentre una miralla una muralla gigante hay unos enemigos gloriosos hacia arriba que le querían te vamos a liquidar y Dios le dice te voy a dar una táctica de guerra ¿cuáles? ¿cuáles? dale siete vueltas y el último día pega a gritar ¡ay! ¿qué es que? yo me imagino a Josué pero tú estás loco papá tú estás loco tú dale la vuelta y pega a gritar y al séptimo día a la séptima vuelta comenzaron a alabar a Dios y las murallas empezaron a caer alguien me está entendiendo hombre me va a dejar solo usted no me va a dejar solo no iglesia dirá del galado viene provisión sobrenatural voy a terminar voy a terminar número dos para que usted pueda alcanzar sus bendiciones y quitar del medio lo que detiene la provisión sobrenatural usted tiene que superar sus fracasos pasados wow si usted no aprende a superar sus fracasos usted no podrá alcanzar la provisión sobrenatural la historia de Pedro que le conectaba hace dos o tres días ha hablado de que Pedro vino de pescar toda la noche y no tenía nada su familia sin futuro no había dinero Jesús se acerca le pide voy a predicar lo deja y de momento él le dice con claridad vuelve y tira la re dígale al galado vuelve otra vez papá pero pastores que yo lo he intentado y todo me sale mal vuelve otra vez es que todos los negocios están bien vuelve otra vez porque yo te voy alguien dígame conmigo por favor porque yo te voy a bendecir de manera especial si usted está conmigo lea Mateo 7 7 mire lo que dice Mateo 7 7 la regla de uno dice así aquí hay tres niveles de bendición diga conmigo tres niveles de bendición el primero dice pide y si tú pides llega de inmediato hay gente que va a ver milagro esta misma semana yo no sé si eres tú pero si eres tú pego una vez que llega al cielo si eres tú pego una vez que llega al cielo pido, pido, pido pero hay un segundo nivel que dice el que busca el que busca tiene que arañar tiene que buscar y la oportunidad va a llegar hasta que llega y tú la recibes ¿cuántos son de los que buscan la oportunidad? pero el último diga conmigo el último es el que toca y el que toca es el que insiste no salió insisto no salió insisto no salió insisto hasta que Dios dice lo voy a bendecir porque es insiste ay yo no sé que yo me estoy hablando que estoy solo estoy solo estoy solo estoy solo perdí también terminar iglesia con esto termino Mateo 14 15 mire lo que dice la vida en Mateo 14 15 cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer en el verso 16 17 Jesús les dijo no tienen necesidad de irse daré vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces está Jesús está anocheciendo siete y media de la noche hace así mira dice diante tiene una cara de maya esa gente tiene hambre mira los discípulos y dicen tú no ves mira aquella flaquita que tiene un deseo de comer busquenle algo de comer y Pedro dice Pedro no hay comida no hay para nosotros le dice Juan tú tienes algo ahí no hay nada y en un momento se acerca el nene que hay que lindo y le dice yo tengo un sándwich la patrona le dice sándwich si tú tienes un pan y una sardita pues le puso un pan sobre otro pan y qué haces un sándwich un momento no me explique aquí tengo el sándwich si tú quieres hacer mirar Jesús lo miró y le dijo y levantó sus manos Dios de los cielos yo voy a hacer una interpretación muy personal de la oración estos sándanos de discípulos míos no tienen fe pero yo clamo a ti porque aquí un niño alguien que se paró y dijo con lo mío lo hacemos con lo mío yo no sé yo estoy hablando hoy con lo mío se abre puerta con lo mío vas a ser bendecido tú y vas a ser bendecido tú y vas a ser póngase de pie iglesia póngase de pie iglesia póngase de pie con lo mío bendeciré al pueblo aleluya santo santo aleluya la semilla no se hizo para que te la coma se hizo para que se sierra sí señor el que sabe sembrar sabe que la condición sobre natural tiene que se sierra amén aprende tercero a depender de Dios esta es la parte difícil de un sistema de riqueza que venía de contabilidad de finanzas a encontrarme en la total inopla sin tener un solo centavo para mi familia tenía dos caminos o me desesperaba me angusteaba me entristecía me deprimía me descarraba y me apartaba de la iglesia o dependía de Dios y yo dije yo dependía de Dios alguien que le diga yo depiendo también de Dios pastor no, no dígalo con mayor autoridad y ya yo terminé la última parte se la voy a decir porque esto es parte aunque está de pie diga conmigo quita el racionamiento quita el racionamiento ¿cuál racionamiento? el racionamiento de la lógica en la fe no existe la lógica usted tiene que entender esto en la fe no existe la lógica si tú tienes tu mente calculada de tu bendición no va a llegar así Dios se place en cambiarnos los caminos eso es así un día oye esto está bien cerca el tema está Jesús caminando con Pedro y llegó el secretario de Hacienda y le dijo hay que pagar al papá Jesús miró a Pedro y le dijo yo soy ciudadano ¿está bien? le dice ¿está bien? le dice Pedro ¿tú tienes que pagar ahí? Pedro siempre está pelado es como ciertos amigos siempre está pelado paga tú tú pagas mañana yo pago hoy y allí estaba Pedro y Jesús lo mire y le dice esto Pedro ¿vale tu profesión Pedro? ¿no es la profesión Pedro? pescador ah ok ah pues mira vamos a hacer algo allá atrás hay una charquita allá atrás hay en el sábado culebre y cosas tú lo vas metiendo tú un poquito más abajo tirándote un anzuelo pero sin carnal no hace falta lo que tú saques de allí excepto una buruquena tiene que ser un peo lo que tú saques de allí sea una chopa sea lo que sea ábrele la boca ábrele la boca y dentro de la boca vas a encontrar el billete de 100 que le tenemos que dar a esta gente estoy sintiendo que hay gente que va a pescar esta noche oye lo que hizo pero mira y observa mira y observa le dice Pedro ve a pescar ¿qué era la profesión de Pedro? pescador contéstenme usted a ver si me da lo que yo lo vacío habrá pescado Pedro miles de peces en su vida miles miles acuérdate que le echaba la red y en una red venían mil, dos mil peces ¿se acuerda de eso? miles de peces tiró en las redes ese Pedro ¿cuántas veces él abrió la boca de un pez y encontró dinero? nunca ¿cuántas veces? nunca así que Dios le iba a decir a ese hombre ahora lo que nunca has visto en tu vida tú lo vas a ver aquí viene estoy hablando que Pedro ¡aleluya! yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé lo que creen que viene en provisión sobre la cual venga una alabanza al rey en el rey lo que Dios viene a traerte lo que se había prometido permítame un segundo final promesa de pastor que no cumple ninguna venga al altar los que hoy llegaron bajo un momento de desesperación los que hoy llegaron bajo una deuda que no pueden pagar los que hoy llegaron en prueba necesito que venga un momentito ¿cuánta Katy? la chica aquí en la patineta si tú si tú si tú alguien que me da por favor venga mi amor por favor ok a lo mejor hay alguien aquí que tenga la necesidad de una provisión especial a lo mejor a ti te dijeron cáncer te dijeron cáncer o quizás tú tienes un problema grande esta mujer que usted ve aquí al lado hace un par de semanas un mes atrás le dieron un diagnóstico ¿cuál fue el diagnóstico que te dieron? cáncer en el cuello y te dijeron que había esos cáncer que estaban ahí tú habías padecido de cáncer antes y lo habías vencido o sea que el cáncer quiso volver la cuarta vez y tú estabas en esta iglesia hace como un mes atrás y aquí había emoción de sanidad y el Dios que nosotros servimos empezó a moverse de lado a lado lado a lado lado a lado lado a lado y gente empezó a ser sanada libertada y bendecida y comenzaron a ver la gloria de Dios tú tenías que ir al médico esta semana tuviste que ir al médico ¿por qué tenías que ir al médico? ¿por qué? para que me leyeran el diagnóstico iniciar aquel estudio invierno tenía que leer tú puedes subirme a Orlando puedes subirme cuando ella hable porque ya habla más bajito que yo ¿sabes verdad? y de momento le dijo tenemos que chequear todo ¿verdad? tenemos que chequear todo y cuando chequearon todo ¿qué fue lo que pasó? la enfermera que me hizo el estudio cuando me entra en la máquina me dice Catrín yo no veo nada y yo le digo Carla es que tú no vas a verla pero que era que era el individuo pero es una enfermera la enfermera no sabe nada estoy abogando ahora por el incrédulo es una enfermera ella tuvo que ir al médico ¿qué dijo el médico? ¡Vamos! no manchan no no cáncer no espérate 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 que yo la voy a ayudar yo la voy a ayudar no era que no había cáncer es que los módulos desaparecieron alguien puede lavar a Dios en esta casa alguien puede saber que Dios es un Dios de cosas somos hombres naturales todo el mundo levanta su mano hace cara todo el mundo Padre del Cielo te damos gracias por el milagro con tu sierva te damos gracias por lo que has hecho en su vida te damos gracias porque ha movido la unción de sanidad divina y hoy este pueblo junto con todos los que nos ven de Estados Unidos de Latinoamérica a través de Facebook Live a través de Youtube declaramos que jamás el siervo se volverá si usted puede decir amén dígame 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 usted cree que puede venir su provisión los que tengan necesidad de algo corra para cantar ahora y dígale a cantar a Dios Señor yo quiero ver mi milagro Señor yo quiero ver mi milagro Señor yo quiero ver mi milagro tiene provisión sobrenatural y yo voy a ver mi milagro yo voy a ver mi milagro yo voy a no me digas que te vas a quedar en el asiento porque te arrependo hoy si tú tienes un problema ven y dile que la para Dios yo quiero ver mi milagro 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 mi milagro mi milagro mi milagro yo quiero mi milagro mi milagro acuérdate que Dios primero te da un pequeñito milagro no te pongas duro no te crees dale gracias a Dios solo cree para el que cree no es imposible hay una canción para por Orlando púrmele el sonido y un poquito de eco también usted tiene que ver esta canción esta es mi canción preferida hermano el día que yo el día que yo no yo no voy a decirle eso el día que yo cumpla Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel su fidelidad nunca acabará permanecerá siempre crecerá Dios ha sido fiel y por siempre lo serán y por siempre lo serán te has sido fiel y por siempre lo serán iglesia bella de Jesucristo hoy 55 para 56 años después de servirle yo te puedo decir mi Dios nunca me ha fallado yo le he fallado él nunca me ha fallado yo he faltado él nunca me ha faltado yo conozco yo conozco un Dios que es capaz de dar un chicle si lo necesito y de pagar una deuda de dos millones de dólares también pero cuando pases por el desierto no reniegue pasalo en victoria hasta que veas la luz de la justicia de Dios alumbra sobre ti y declara con autoridad él ha sido fiel y por siempre lo serán cuando Dios viene a traer sanidad trae sanidad cuando Dios viene a traer libertad trae libertad lleve esta palabra en el corazón no permita que de aquí a la esquina se le olvide Dios le ha dicho a usted que él va a suplir sobrenaturalmente que vienen milagros que usted jamás había esperado bendiciones que usted jamás había esperado milagros que ustedes jamás habían esperado yo he vivido eso yo sé quien es el Dios que no desampara a sus hijos usted es hijo de Dios usted no es cualquier porquería usted es el hijo de Dios escogido desde el reino de los cielos no me elegiste vosotros a mí yo elegí a tu otro y hoy te dice Dios haré milagros sobre ti tráeme vacías vacías las que tú puedas y según traiga yo te multiplicaré y te bendeciré y te daré maestro si podríamos cantarlo desde arriba una vez más Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel su fidelidad su fidelidad nunca aclarará permanecerá siempre crecerá Él ha sido fiel Él ha sido fiel y por siempre lo será Él ha sido fiel y por siempre y por siempre lo será Padre de los cielos yo presento esta maravillosa jovena en tu presencia ellos pasaron a este altar con una fe sobrenatural porque van a alcanzar un milagro sobrenatural yo estoy consciente que cuando salgan por esa puerta en la calle no fuera ya en la calle de afuera Satanás va a venir a decirle contigo no va a ser a ti no te va a ocurrir tu milagro no vendrá cada día será peor yo cubro con la sangre de Cristo sus mentes cubro con la sangre de Cristo sus mentes y te suplico con mi alma y con mi corazón que ellos puedan levantar las cabezas en el desierto en el pasillo oscuro cuando una puerta se cerró y la próxima todavía no está abierta cuando hay que andar enteramente por fe confiando que tú no me has olvidado envía sobre ellos que sanción suple de Dios bendícelo Señor abre caminos nuevos y bendiciones mueve el cielo y la tierra gente vendrá de afuera de Estados Unidos vendrá alguien a bendecirte a darte y un nuevo camino se abrirá delante de ti si primero viene para echarle gasolina al carro da gloria si después te compró medredón da gloria si después te da dos millones de dólares dale gloria el mismo Dios de suplidad conforme a sus riquezas en gloria repita conmigo Señor Jesús he recibido la palabra está en mi corazón y no hay diablo que me la ropa yo declaro que voy a ver con mis ojos provisión sobrenatural Cristo entra en mi corazón sana mi herida y perdona mis pecados yo te acepto tú eres mi rey y mi salvador y si usted está en victoria déle el mejor aplauso que le haya dado Dios súbalo 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 los que van a recibir provisión que en una aleluya que llegue al cielo a esto cuando usted quiera a esto usted lo sigue déle un abrazo al que está del suyo ahí dígale que lo ama